Esa es la escena original de nuestra música popular Y el toque perfecto de nuevo esquivé en la primera guitarra Y nos ponemos a bailar ¿Qué puedo hacer si te amo más que? ¿Qué voy a hacer si te amo más que? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Salud, salud chicas Este terco corazón no entiende Chalito Huayquitayay De Chomana Bajaro Viva Aquí ya están los hermanos Serreina Y sus mugas en el Perú Para gozar Para gozar En nuevo estilo Elegance y caridad Arriba de los cerveceros Donde están las chalitas Salud, salud, salud Sin tu amor Sin tu amor ya no puedo más beber Sin tu amor ya no puedo más beber Sabiendo que eres de otro Mi alma ya está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro Sabiendo que eres de otro Mi alma ya está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Y arriba los chaleros ¿Quién no para en las cantinas? Toma tu una cervecita ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no llora por otro? ¿Quién no para en las cantinas? Toma tu una cervecita ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no llora por otro? ¿Quién no llora por otro? ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no sufre una decepción? ¡Vamos, Raulito! ¡Pablo Herrera! ¡Salud, salud, Lucina Pinto! ¡Eso! ¡Tenés Aguamari! ¡Cómo zapatea! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo se goza! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Songlos y hermanos Herrera! ¡Eso grito, grito, Leo! ¡Esquíbelos! ¡Buenos sentimientos! ¡Aguacianito! ¡Panuelcha! ¡Leo! ¡Preddy! ¡Al estilo de los hermanos Herrera y sus juzgonos y en el Perú! ¡Casand